Bueno, hoy es día de elección Vamos a ver que ropa me pongo Ay, que chiva esta esta anaranjada Por Dios, si es de gana Si me eco esta gente Bueno No, a poner una roja Ay, guapoya Es del frente Por Dios A poner una azul mejor Esta de ahí está chiva Van a decir que soy del PSN Bueno Ni modo, hoy este día de elecciones Como le hago tres colores Tres camisas que me gustan Ve, aquí está esta blanca Bueno, ni modo Hoy va a tocar Bandera blanca porque El hecho de ocupar Colores distintivos O que identifican a un partido político Mejor no Mejor Bandera blanca Y así vamos a andar este día Gracias por ver el video Gracias por ver el video